Cuando el lunes 4 de septiembre las calles y las escuelas estén adornadas por el colorido de los uniformes de los estudiantes de diversas enseñanzas, es el premio a quienes aseguran que después de la etapa estival estén abiertas en Granma 1.070 escuelas. Para que la cobertura docente se encuentre al 99% se aplican alternativas con maestros reincorporados, el destacamento de estudiantes universitarios y los egresados de las escuelas pedagógicas. La Escuela Técnica General Milanés es representativa de lo que acontece en el chapeo e higienización de los centros, al tiempo que se entregan los bonos de uniforme. Recibimos los trabajadores en la primera hora de llegada de ellos, luego pasamos a hacer un cambio de labor en las diferentes áreas en aras de mantener la escuela limpia y organizada para el recibimiento de los estudiantes el día primero. Hemos ido garantizando durante todo el periodo vacacional la entrega de los bonos de uniforme a los alumnos semi-internos del primer año, que es la prioridad que se está entregando ahora. Y los estudiantes continuantes tienen el uniforme en su poder desde el curso pasado, los alumnos semi-internos. En el almacén tenemos garantizadas las sábanas, las fundas, las almohadas, lápiz, libreta, todo lo que necesita el alumno interno de primer año. Y la cobertura docente, aun cuando en el curso escolar algunos docentes se trasladaron del centro, se ha garantizado nosotros donde nos pueda faltar un profesor, bueno, tenemos la facilidad de tener el especialista de la producción que nos presta la ayuda dándole clase a un grupo con una carga docente. Y hasta ahora, hasta estos momentos está garantizado que se cumpla el proceso con eficiencia. El apego a la preparación del claustro en la Escuela Pedagógica Rubén Bravo es prioridad. También se entregan uniformes y evidencian que en Granma más de 47.000 libros han sido reparados en los centros. La provincia terminó el mantenimiento de 32 obras y se elabora en cuatro que no impiden se inicia el curso. Las instituciones educativas fueron certificadas por salud y las autoridades de la provincia priorizan el combustible para el traslado a centros internos. El inicio del periodo electivo 2023-2024 en Granma es un acontecimiento que involucra a familia, autoridades, personal de educación que saben de la vitalidad de educar e instruir para robustecer el futuro de la nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.